Hola, sean bienvenidos a la agenda de la semana. Los eventos que se realizarán del 8 al 14 de marzo los podrán encontrar aquí. Nuestra cita de la semana es para que recemos juntos el Santo Rosario. De lunes a domingo de seis y media a siete de la noche por medio de nuestro Facebook te invita la coordinación pastoral del encuentro. El lunes tenemos dos eventos. Por un lado, la coordinación pastoral académica te invita a que participes del grupo de oración IUSH por medio del grupo de WhatsApp de cinco y media a cinco y cincuenta de la tarde. Por otra parte, el día lunes, comunicaciones y mercadeo y pastoral de centro te invitan a que por medio del correo institucional participes de la campaña Familia Salazar y Herrera de ocho de la mañana a seis de la tarde. El martes, la coordinación pastoral académica te invita a que participes por medio del Facebook Live del Facebook Live del evento La Tercera Edad con Pastoral de cuatro a cuatro y cuarenta y cinco de la tarde. El miércoles, Bienestar Institucional, Dirección de Pastoral y Comunicaciones y Mercadeo te invitan al evento Aquí Estamos Para Ti por medio del correo institucional de ocho de la mañana a seis de la tarde. El miércoles y el jueves, la coordinación pastoral académica te invita a que participes por medio de Facebook utilizando el hashtag Misión IUSH 2021 de la actividad Expo Misión IUSH 2021 1 de ocho de la mañana a seis de la tarde. El jueves, Biblioteca te invita a la jornada ABC Leggis para contadores en el mes del contador. Leggis te invita a participar de nuestros webinars y talleres de ocho de la mañana a tres de la tarde de forma virtual. Podrás encontrar más información sobre los eventos en sus respectivos enlaces de inscripción en el link de esta publicación y no lo olvides, agéndate con la IUSH.